La Iguana.tv Teníamos capturados, desmantelados, convictos y confesos a todos los partícipes, a todos los responsables materiales del intento de asesinato contra el general Padrini y contra mí. Capturados, desmantelados, convictos y confesos, porque lo contaron completico. ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuándo los contactaron? ¿Cuándo los recontactaron? ¿Qué misión le dieron? Y la ultraderecha de aquí seguía rumorando y hablándole a los militares, mandando mensajes. Creen ellos que para vulnerar la moral combativa de la Fuerza Armada, la unión absoluta y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque su plan es conspirativo, golpista. No tienen otro plan. Su plan es la violencia, la contrarrevolución terrorista. Es el plan de esa ultraderecha. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia